Con el auspicio de PTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo. Cada zancada nos acercaba más a la meta, pero me confié, la carrera todavía no termina, la pandemia tampoco. No nos confiemos. En fase de apertura, lava constantemente tus manos y usa alcohol gel para reducir la propagación del virus. Juntas y juntos ganemos esta carrera. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. SKS DICI 선 ¡Suscríbete al canal! Mantén el exterior libre de malezas y camina por senderos habilitados. Ante fiebre o dificultad respiratoria, acude inmediatamente a un centro asistencial. ¡Cuídate de lanta! Infórmate en minsal.cl o llamando a Salud Responde. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos, con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central. Te lleva a tu destino. Te juro que esto no es para toda la vida. Te juro que para mí tampoco. Sí, mi amor, pero corta tú. Ok. Este maravilloso recuerdo se me va a olvidar en 10 minutos. A mí también. Son grandes tiempos para cuidarse. Si tienes una o más parejas sexuales, previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual. Usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH. El presidente Gabriel Boric destacó el valor de la democracia tras acuerdo para el nuevo proceso constitucional. Solicitaron a Superintendencia de Servicios Sanitarios fiscalización del correcto funcionamiento de grifos en Valparaíso. Gobierno regional aportará con 200 millones de pesos para recuperación ambiental del Jardín Botánico de Viña del Mar. En breve estaremos conversando la entrevista de nuestra edición central de noticias aquí en Quinta Edición Televisión con el diputado del Partido Socialista por el Distrito 6, presidente regional de la colectividad Nelson Venegas sobre el nuevo acuerdo para el proceso constitucional. Sus impresiones. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente paso a detallar el trabajo de nuestro departamento de prensa. Y a propósito, el presidente Gabriel Boric destacó el valor de la democracia luego que los partidos políticos llegaran a un acuerdo para el nuevo proceso constitucional luego de recibir el documento que acredita dicho acuerdo. Al respecto, el mandatario señaló este martes. Valoro el compromiso de todos quienes participaron de este esfuerzo por anteponer el bien común y el interés del país en donde todos tuvieron que ceder respecto de sus posiciones ideales. Vaya por este medio mi gratitud como chileno y como presidente de la república. Es con esa claridad que después de tres meses y un arduo proceso de negociación se ha arribado a un acuerdo que considera doce bases institucionales que ya han dado a conocer los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados un consejo paritario de entrada y salida consolidando este avance histórico que es la paridad en los organismos electos la incorporación de escaños indígenas un consejo constitucional que tendrá 50 miembros 100% electos y la asesoría de una comisión de expertos conformada por 24 personas elegidas por el Congreso y que tendrá el rol de facilitar y asesorar este proceso desde su inicio hasta el final Como gobierno mantendremos un rol de colaboración y facilitación para que este proceso tenga curso La responsabilidad hoy día para concretarlo la tienen las y los parlamentarios quienes a través de un proyecto de reforma constitucional tendrán que convertir este acuerdo, el que arribaron el día de ayer en una ley que habilite este nuevo proceso constituyente a la brevedad El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura aprendiendo de las experiencias recientes Quiero invitar a los parlamentarios de todo el espectro político y a todos los chilenos y chilenas a poner a Chile como único norte en la discusión que se dará en estos días para definir los detalles de este valioso acuerdo Solicitaron a Superintendencia de Servicios Sanitarios fiscalización del correcto funcionamiento de grifos en Valparaíso Con los peligrosos y recientes incendios forestales ocurridos en la región de Valparaíso surge la preocupación por lo riesgoso que podría llegar a ser este verano que ya se avicina por lo que autoridades llevan desde un buen tiempo buscando medidas de prevención de siniestros de tal envergadura De manera de asegurar que se mantengan las condiciones óptimas para enfrentar posibles incendios este martes se presentó un oficio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios o CIS para que se realicen fiscalizaciones de los grifos en Valparaíso y con ello asegurar su correcto funcionamiento Hay muchos grifos que hoy día no están teniendo una utilidad Es decir que frente a una emergencia no serían de uso o en este caso serían un obstáculo más que una acción preventiva por tanto esta acción viene a ser una acción de carácter preventivo para solicitar a la Superintendencia que solicite en este caso a ESVAL privado como también a las municipalidades que son aquellas que están a cargo también de la fiscalización y de la mantención en este caso de los grifos que en muchos lugares de los cerros de Valparaíso y que ya sabemos la historia de nuestra comuna es necesario una mantención ahora ya Los grifos resultan vitales para el trabajo de bomberos a la hora de luchar contra los incendios Sin embargo ya son varias las denuncias por partes de vecinos que acusan que en algunos sectores principalmente en los cerros no se encuentran operativos En más de una ocasión los equipos de emergencias han encontrado con hechos de esta índole complicando las labores de contención de las llamas y afectando a las familias involucradas en el siniestro Nosotros sufrimos del primer gran incendio que hubo en Valparaíso en el año 2013 y lamentablemente se quemó toda la población y pasó para el cerro del lado porque no había agua en los grifos Nadie hizo mantención Nadie se preocupó Por lo tanto yo creo que estas acciones son sumamente importantes para la prevención ya que nuestra ciudad se caracteriza por las quebradas y que se yo y eso va provocando que con los calores y todo el tema también el poco cuidado que algunos vecinos tienen provoca estos grandes incendios y que son imparables Las autoridades presentes esperan que la medida planteada tenga una respuesta positiva y a la brevedad ya que el riesgo de incendios es latente y cada vez mayor mientras suben las temperaturas Además realizaron un llamado a vecinas y vecinos porteños a cuidar de sus grifos mantenerlos cerrados y a no realizar acciones irregulares Vamos ahora a revisar el informe del Minsal que da cuenta del comportamiento de la pandemia del coronavirus en las últimas horas Aquí va entonces en lo regional son 199 los casos nuevos de contagios La suma a la fecha es de 468.281 669 son los casos activos no hay que lamentar víctimas fatales eso sí los acumulados a la fecha ya cuentan 6.290 En el país 1.985 son los casos nuevos de contagios los acumulados a la fecha 4.963.204 6.590 los casos activos si hay 4 personas que han perdido la vida a raíz o producto del SARS-CoV-2 acumulados a la fecha 62.749 Vamos ahora con el proceso de inoculación de la vacuna anual Este miércoles 14 de diciembre corresponderá a personal de salud y personas inmunosuprimidas a partir de los 12 años que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hasta el 21 de agosto y que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 26 de junio Además este miércoles 14 de diciembre corresponderá la inoculación anual con vacuna vivalente para personas de 60 o más años y para usuarios crónicos de 12 a 59 en ambos casos que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 26 de junio Sobre el proceso de vacunación normal este miércoles 14 se realizará la inoculación para personas de 3 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 24 de julio Personas de 3 o más años vacunadas con segunda dosis o dosis única hasta el 21 de agosto Dosis de refuerzo niñas, niños y adolescentes con esquema completo hasta el 21 de agosto también Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis mujeres embarazadas en cualquier etapa de gravidez Gobierno regional aportará con 200 millones de pesos para recuperación ambiental del Jardín Botánico de Viña del Mar tras incendio forestal Si bien la parte abierta al público no se vio afectada el sector ubicado en el Camino del Olivar fue alcanzado por el fuego causando graves daños en un lugar que se utiliza para la conservación de especies donde se ha hecho gran inversión en los últimos años Ante estos daños el gobierno regional aportará en 2023 con 200 millones de pesos a la Fundación Jardín Botánico para apoyar las labores de recuperación medioambiental Para reforestar para tomar todas las medidas que sean necesarias para reparar aquello que hoy día parece que es irreparable porque la pérdida de flora y fauna nativa endémica hoy día lamentablemente es muy difícil hoy día reparar la muerte de fauna nativa estoy pensando en zorritos estoy pensando en colo-colo estoy pensando en lagartos estoy pensando en esa fauna nativa endémica que cumple un propósito fundamental que tiene que ver con la cadena alimentaria que tiene que ver con los equilibrios ecosistémicos pero hemos tomado esta decisión en conjunto Vamos a ir de nuevo a reforestar eso porque no nos vamos a doblar con esto pero queremos ojalá de aquí en adelante hacer un diseño distinto porque esto fue un trabajo de 7 años que se perdió 7 años de plantación con riesgo tecnificado con zanjas de filtración con puro árbol nativo y del bosque esclerófilo nosotros no plantamos otro porque sabemos que con la situación de sequía en que estamos tenemos que plantar lo que ha estado aquí durante miles de años no especies exóticas y eso estaba todo bien aspectado hasta que viene alguien con un desvío en la cabeza y nos quema el jardín y eso nos complica mucho En la oportunidad además el gobernador regional planteó la necesidad de comenzar un trabajo que integre la dimensión animal en la gestión de riesgos de desastres Creo que es fundamental asumir también en el marco de la gestión de riesgos de desastres una dimensión animal que hoy día está ausente y vamos a ver de qué manera convocamos e invocamos precisamente aquellas fundaciones y organizaciones animalistas que también nos podrían ayudar y contribuir precisamente a conservar preservar y garantizar la vida de los animales cuando estamos en una situación de riesgo de desastre como la que hemos vivido este fin de semana De acuerdo a la información de autoridades son cerca de 115 las hectáreas afectadas por el fuego mientras desde la Fiscalía de Viña del Mar se inició la investigación correspondiente ante las acusaciones sobre la intencionalidad de este incendio forestal al interior del jardín botánico Bueno lo anunciado es deuda ¿no es cierto? y vamos de inmediato usted lo ve en pantalla Nelson Venegas diputado diputado por el distrito 6 pero además presidente regional del Partido Socialista diputado ¿cómo está? Hola ¿cómo está? Muy buenas tardes estamos aquí en la carretera así que me estacioné un poquitito estoy en el auto porque ustedes saben pues hay que tener trabajo oficina pero sobre todo hay que tener trabajo de terreno así que ando en terreno en este instante Así es Bueno queremos conocer las impresiones después de una extensa y larga reunión en el ex congreso nacional ¿no es cierto? han llegado a un acuerdo y se bueno la principal traba estaba precisamente en el mecanismo ¿cuáles son para no entrar en mayores detalles ¿cuáles son las impresiones suyas diputado respecto de esto que también el presidente Boric lo valoró? Mire la primera reflexión que yo hago tiene que ver con algo que que se ajusta al criterio de cómo son las cosas en definitiva por ejemplo yo soy partidario y hubiera partidario que fuera una convención elegida en un 100% por la ciudadanía por el pueblo pero eso no va a ocurrir porque se va a hacer de otra forma pero hay que entender también que estas cosas ocurren porque el 4 de septiembre la misma gente no aceptó una convención no aceptó un proyecto que nacía precisamente con un 100% de personas elegidas entonces uno tiene que ir ajustando las expectativas como es la realidad y esa es la realidad que vivimos hoy en día y bajo esa lógica entonces creo que el hecho de que hoy día se esté conformando esto a partir de expertos creo que puede ser una buena noticia ¿sabes por qué? porque yo entiendo que la constitución es un instrumento jurídico muy importante y muchas veces la gente no lo entiende pero si una constitución está mal planificada en definitiva se trata de que un proyecto de país se puede derrumbar es una cuestión demasiado importante entonces por ejemplo evidentemente que es fundamental que aquellos que vayan a construir ese texto jurídico y político sean personas que sepan que sepan por ejemplo cómo lo son los sistemas políticos los sistemas de gobierno en otros países que tengan experiencia respecto del derecho constitucional comparado etcétera diputado déjeme interrumpirlo ayúdenos tiene su mano en el dispositivo móvil sabemos que está eso es por favor está recorriendo el territorio pero para verlo completamente siga por favor bueno entonces bajo esa lógica es bueno yo creo que yo creo que tiene creo que es bueno que sea realizado por gente que de verdad sepa que tenga experiencia ¿qué le dice usted a propósito de estos 50 consejeros constitucionales que deberán ser elegidos por la ciudadanía más estos 24 12 por parte de la cámara y del senado ¿qué le dice a aquellos que hoy día se transforman un poco en detractores de este acuerdo y señalan que aquí operó nuevamente la cocina política? sí pero mira a ver vamos a ser súper honestos porque este es un medio que afortunadamente lo ve gente que sabe de política y que sabe que esta cuestión es algo serio y por lo tanto no caen los populismos aquí estamos hablando de un instrumento que es demasiado importante para Chile y eso de la cocina es una cuestión que nosotros tenemos que entender que no es malo que la política se converse que se dialogue y que se llegue a acuerdos eso no es malo siempre la buena política pasa precisamente por los diálogos que se realizan por personas que fueron elegidas porque aquellos que están dialogando aquellos que están parlamentando aquellos que están llegando a consenso y acuerdos no es que hayan bajado desde el cielo son elegidos por el propio pueblo chileno quien le otorga un mandato y a través de ese mandato ellos llegan a conversaciones que permiten hacer que hayan consenso y eso no es malo y hay que empezar a sacar este rótulo de la famosa cocina de la cocina porque las decisiones políticas hoy día tienen que ser racionales tienen que ser de gente que sepa así de simple y así quedó de manifiesto precisamente la convención constitucional porque la convención constitucional fracasó la anterior hay que entender eso yo voté a favor de ella yo voté por el apruebo pero la mayoría de los chilenos no quisieron eso y hay que hacerle caso a lo que piensa la mayoría y entonces hoy día ¿qué es lo que se conforma? se conforma una institución que va a tener dos brazos para que la gente lo entienda uno que he realizado por expertos que son 24 expertos dos elegidos por la cámara de diputados dos elegidos por el senado esos expertos que van a ser elegidos por el congreso son personas digamos las personas que vamos a participar en eso también fuimos elegidos por la ciudadanía no es que haya no haya designado alguien a nosotros adeo no nosotros somos elegidos a través del voto y de la soberanía popular esos expertos van a construir una herramienta un instrumento jurídico que va a ser sometido después a una votación y que se va a ir va a ir acompañando a gente que también es elegida el hecho por ejemplo que sean 50 personas o 50 personas las que van a hacer esto significa por lo tanto que no va a llegar cualquiera a ser elegido por lo tanto va a tener que pasar por un filtro de mucha aceptación ciudadana por lo tanto esas 50 personas que además van a estar acompañadas por expertos no es cualquier persona van a tener conocimiento ¿para qué? para construir un instrumento jurídico y después eso como si fuera poco va a ser previsitado entonces estamos hablando de que no es el ideal no es lo que yo hubiera querido idealmente pero el ideal que yo tenía perdió el 4 de septiembre entonces hoy día se está conformando un instrumento político que creo yo que es muy bueno porque tenemos que de una vez por todas terminar con la constitución de 1980 y luego va a existir un instrumento que tiene racionalidad que va a ser construido desde el conocimiento desde la sabiduría y esto es bueno para Chile nos va a quedar unos 30 segundos diputados muy poco tiempo y tal vez no lo suficiente acotado no solo en términos de los consejeros sino que también del tiempo el proceso sería de aproximadamente 5 meses 30 segundos diputados para cerrar mira yo entiendo que yo creo que las elecciones van a ser aproximadamente el año que viene yo creo que podríamos estar en condiciones en una de esas de en un año más estar votando este proyecto ¿ya? imagínate lo que significaría que en diciembre del año que viene pudiéramos estar votando una cuestión de esta naturaleza significa que por fin podríamos tener una constitución para que por una parte y el hecho que se esté haciendo esta constitución nos va a permitir y le va a permitir sobre todo al gobierno hacerse cargo también de los problemas más concretos en un año que se viene complicado en términos de inflación de crecimiento económico así que yo creo que de una u otra manera no es el ideal pero es una buena noticia para Chile caminar y mascar chicle a la vez así es bueno vamos a tener otras posibilidades para seguir analizando y conversando del tema gracias por habernos acompañado el diputado Nelson Venegas ha estado conversando con nosotros entregándonos sus impresiones sobre el nuevo acuerdo para el proceso constitucional y antes de despedirnos contarles que más de 250 voluntarios de la fundación Güelobeu pintaron la fachada de locales comerciales en el casco histórico de Valparaíso con una brocha o un rodillo en mano más de 250 voluntarios de la fundación internacional We Love de todo el país junto a equipos municipales dieron color a la fachada de los inmuebles del barrio Puerto Valparaíso entre las calles Cochran y Bustamante desde Carampangue hasta calle Valdivia a través de esta pequeña obra quizá podemos dar una sonrisa a alguna persona en dificultad y también para cuidar nuestro propio medio ambiente además Valparaíso es muy turístico sobre todo ahora que vienen como las vacaciones entonces yo pienso esto ayudará a muchas de las personas que trabajan en estos negocios para que finalmente puedan ser un atractivo para la gente que viene a turistear acá Es muy contento que vengan a colorear el barrio a mejorar también visualmente creo que hace falta y esta iniciativa del municipio ha sido espectacular le da un toque más al barrio y al mismo tiempo nos da ganas de seguir trabajando para que Valparaíso y Barrio Puerto sigan creciendo Una iniciativa que para el alcalde porteño es un ejemplo de la importancia de sumar voluntades y fuerzas para mejorar Valparaíso Parte también del proyecto de recuperación de las fachadas del plan de Valparaíso el proyecto Arcoiris y es básicamente la única manera de cambiar Valparaíso sumar voluntades articular fuerzas sumar todas nuestras ganas por tirar adelante Valparaíso y aquí tenemos una muestra de eso son más de 240 jóvenes que vinieron de distintos puntos del país aquí a intervenir y trabajar junto a la comunidad en Valparaíso una experiencia que los voluntarios de la Fundación Internacional We Love calificaron como muy positiva por lo que llamaron a las porteñas y a los porteños y quienes visitan la ciudad a cuidar Valparaíso hasta aquí entonces nuestro trabajo por hoy agradecer la sintonía e invitarles como siempre aparece además ahí en su dispositivo en la pantalla de su televisor las vías las formas el sitio web el fanpage y también en YouTube claro están nuestros contenidos alojados en las restantes redes sociales Instagram y bueno Twitter además viene el informe con las condiciones meteorológicas y además los indicadores económicos pues es todo muchas gracias con el auspicio de PTR llevamos internet y entretención a cada rincón del país IST tu mutualidad presentamos Quinta Visión Noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro qué rico estar acá mi tía me dijo que estaba a llegar y disfrutar el principal problema de las enfermedades es el exceso de confianza por eso para prevenir el ANTA antes de ingresar a lugares cerrados ventila durante 30 minutos limpia y desinfecta superficies mantén el exterior libre de malezas y camina por senderos habilitados ante fiebre o dificultad respiratoria acude inmediatamente a un centro asistencial cuídate del ANTA infórmate en minsal.cl o llamando a salud responde Ministerio de Salud Gobierno de Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En sus caras se notaba quién era el favorito nos sentíamos ganadoras pero me confié el partido todavía no termina la pandemia tampoco no nos confiemos En fase de apertura ventila constantemente espacios cerrados para reducir la posibilidad de contagio juntas y juntos ganemos este partido Ministerio de Salud Gobierno de Chile Pulman Bus Costa Central te lleva te lleva a tu destino te juro que esto no es para toda la vida te juro que para mí tampoco sí mi amor pero corta tú ok este maravilloso recuerdo se me va a liar en 10 minutos a mí también son grandes tiempos para cuidarse si tienes una o más parejas sexuales previene el VIH y las infecciones de transmisión sexual usando correctamente el condón y realizándote el examen de VIH infórmate de los métodos de prevención disponibles en Ministerio de Salud Gobierno de Chile